consumo diario del cliente, no la venta. Para nosotros sí es importante vender, pero mucha gente se queda atorada en la venta. Hay cuatro formas de ingreso en el mundo, legalmente hablando. Cuatro formas de ingreso. La primera es como empleado, es decir, trabajas para alguien. Tu sueldo lo decide tu patrón, no lo decides tú. Tu sueldo y tu tiempo lo decide tu patrón. Segunda forma de ingreso. La segunda forma de ingreso es a través de ser comerciante o tener tu propio negocio, ¿verdad? Pero todo esto depende de tu tiempo y tu esfuerzo. Mis papás eran comerciantes y yo no sabes cuánto le pedía a Dios, no sabes todo lo que pasaba por mi mente si yo encontré algo donde mis papás no trabajaran tanto. Porque un comerciante termina, a lo mejor si gana dinero, mis papás, yo recuerdo que sí generaron ingresos, traían un carro del año, a lo mejor no cinco, pero traían un carro del año, traían camionetas en mi nueva, no recuerdo haberme quedado con ganas de nada, todo lo que yo les pedí, les pedí, me dieron, pero era a costa de su salud, era a costa de su propio esfuerzo y eso es lo que hace un autoempleado. La tercera forma de pago es a través de desarrollar todo un equipo, es decir, todo un sistema. Por ejemplo, los Walmart. ¿Quién de aquí conoce a los dueños de Walmart? Nadie lo conocemos, pero sí conocemos al dueño de la tiendita de la esquina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo conocemos? Porque tiene todo un sistema o una cadena de diferentes tiendas. Eso es un negocio, que todo se maneje a través de un sistema y que no se necesite de tu presencia. Y la cuarta forma de ingreso es a través de hacer grandes inversiones. Solamente para hacer inversiones, pues se necesita tener dinero, ¿verdad? Y para mí estaba descartado eso. Yo no tenía dinero para poder invertir. Pero si tú entiendes dónde está el mercadeo en red, el mercadeo en red está en la tercera forma de pago. En la tercera forma de que alguien genera ingresos, es decir, a través de un sistema y desarrollo y soporte de una organización. Que no dependa de tu presencia. Que haya un sistema que los forme y los desarrolle a ellos. Solo que muchos se quedan atorados como autoempleados. Muchos tienen cinco años solamente con su club. Y si alguien tiene cinco años y no es equipo del presidente, entonces está atorado en el autoempleo. No está desarrollando un sistema que le permite esa libertad. Usted necesita un sistema en hotel y ahí que le sostenga por lo menos dos mil clientes en tres niveles. Dos mil clientes en tres niveles. Usted no puede hacer dos mil malteadas con dos manos, ¿verdad que no? Usted no puede estar atendiendo a dos mil clientes en un momento. Requiere un sistema de soporte que pueda estar atendiendo a esos dos mil clientes. Hay muchos que se quedan y si tienen cinco años y no son ni millonarios, entonces déjenme decirle que le tienen que prestar mucha atención al mercadeo en red. Si alguien tiene cinco años y no es ni guet, entonces préstale mucha atención a esto. No eres mal distribuidor. Solo necesitas entenderle al mercadeo en red. Entonces no te quedes atorado en la venta. Es importante cuidar que la persona resulta. Eso es consumo diario. Entonces anótale ahí cuántos repetidores tienes entre tú y toda tu organización. Porque necesitas dos mil clientes para hacerte equipo del presidente. Dos mil clientes. ¿Qué significa consumo diario? Estar consiguiendo nuevas personas todo el tiempo pero que esas nuevas personas estén resurgiendo. Porque si no tienes gente que repite el consumo diario, entonces vas a tener que estar consiguiendo clientes nuevos toda la vida y los vas a tener que estar sustituyendo. Este negocio no es de sustitución. Anótale ahí. Este negocio es de retención. De retención. Entonces aquí en este punto debemos entender número uno conseguir gente nueva. ¿Cuáles son las maneras de conseguir gente nueva? A través del Instagram que es una red social. A través del Facebook una red social. A través del WhatsApp que de alguna forma tiene que ver con tecnología o redes sociales. A través del teléfono fue el medio que yo utilicé cuando inicié para conseguir clientes. Anótale ahí qué medios tú estás consiguiendo estás usando para conseguir clientes nuevos todos los días. Anótale. O ya esté consciente. O ya esté consciente de lo que estás haciendo. Porque puede ser que tengas cinco años con un club exitoso de 50 clientes todos los días pero no pasas de ahí. Está bien estás vendiendo y estás ganando dinero pero nunca vas a tener libertad porque el día que cierres tu club ese día no vendes no ganas. Y tú tienes que seguir ganando dinero sin tu presencia. Yo ahorita puedo quedarme ya toda la vida sin trabajar y sigo generando ingresos. De repente he estado todo un mes fuera del país y esto sigue funcionando conmigo sin mí o a pesar de mí. Angélica ¿por qué sigues trabajando? porque yo quiero seguir creciendo. O sea, no he llegado a mi límite. Sigo teniendo sueños en desarrollo y crecimiento en el negocio Nervalife. Entonces, anótale ahí. Si eres persona que el día de hoy está por primera vez lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de 300 conocidos. Como si fueras a hacer una boda un aniversario como si fueras a invitar a una fiesta. Lista de 300 conocidos. ¿Qué vas a hacer con esa lista de 300 conocidos? Algunos los vas a ubicar por Facebook y saben qué es lo hermoso del Facebook o el Instagram que no es local es internacional. Entonces, tú puedes conseguir a tus primos a tus parientes que a lo mejor están en Estados Unidos o están en Sudamérica en Centroamérica o puede ser que estén en Europa. Entonces, tú puedes contactar a todos ellos. Es una lista de 300 conocidos. Eso es lo primero que vas a hacer. Y luego, ¿qué vas a hacer con esa lista de 300 conocidos? Hablarles a todos. No pienses por nadie. No pienses ese no va a querer, este sí va a querer. No, no pienses por nadie. Tú dales la oportunidad a todos, a todos. ¿De qué les vas a hablar? Del producto y del negocio. Por eso es sumamente importante que tú te tomes el producto y tengas un resultado y le tengas confianza a los productos. Conmigo todo inició con Jesús, mi hijo. Yo sabía que el producto funcionaba. Yo sabía que el producto era bueno porque mi hijo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte con problemas de leucemia, problemas de cáncer. en los primeros ocho días de estar consumiendo la nutrición, tal y como me dijo el distribuidor que a mí me lo llevó y de una vez les digo que le estaba dando porque luego siempre me preguntan ¿pero qué tomó tu hijo? ¿le daba 5 batidos por día? ¿por día? ¿28? ¿24 tapitas de aloe? No existía tanto producto en el Balay te estoy hablando de hace 24 años. En cuanto entró el cel activador eran 5, 5 y 5 cel activador. Ahí vas a entender por qué me tuve que poner a planchar y lavar docenas de ropa con el sueldo de un obrero era imposible ajustar esos programas de nutrición. Me duraba una semana ese paquete que yo le compraba menos y tenía que volver a surtirlo pero yo se lo quería seguir dando porque yo miré resultados. A los ocho días a pesar de que me habían entregado a mi hijo desahuciado y me dijeron llédenselo porque es mejor que muera al lado de ustedes. Si fallece aquí en el Seguro Social en la T1 que fue donde fue atendido si al final de cuentas le tenemos que hacer la autopsia y lo que se va a llevar pues es un cuerpo lleno de acerrín. Pero en los primeros ocho días mi hijo había recuperado todos los niveles de sangre. Pudieron continuar con sus quimioterapias sus radiaciones. Esto pasó cuando tenía menos de tres años de edad. Actualmente mi hijo tiene 28 años de edad. Ha hecho una vida normal como cualquier otra persona. Jamás ha tenido recaídas y ha sido una persona súper sana. Entonces claro que yo confiaba en el producto pero ¿sabes una cosa? yo no me lo había tomado. Yo no lo había probado. Duré tres años y medio solamente comprándoselo a él. En el tercer año o a los tres años y medio que yo probé por primera vez el producto yo decía si la gente se va a sentir como yo me estoy sintiendo yo dije entonces todo mundo se lo tiene que tomar. Cambió mi actitud no sé si conozcas esas señoras que de todo le gritan a sus hijos yo era de ese tipo de mujeres siempre estaba tan nerviosa tomaba aspirinas para los dolores de cabeza todo el tiempo tenía dolores de cabeza todo el tiempo me sentía mal no podía dormir eran las cinco de la mañana yo padecía de insomnio no sé si alguien de aquí ha tenido eso pero qué feo es ver otros bien dormidotes y que tú no te puedas dormir. Terminé tomando pastillas para controlar el sueño. Pero el día que yo probé por primera vez esos productos todo cambió por eso tú que estás conectado aquí por primera vez lo primero que tienes que hacer como lo dijo Carlita es un plan personalizado un plan personalizado es decir ten confianza en el producto a través de tu propio resultado ese es el primer punto y el punto más importante por eso cuando muchos dicen pero de qué le voy a hablar a la gente esos 300 conocidos de qué les voy a hablar de qué les vas a hablar de tu resultado cuando estés hablando del producto les vas a hablar de tu resultado qué crees estoy probando unos productos increíbles me he sentido súper bien pensé en ti me encantaría si tú me permites podemos hacer una reunión virtual a través de un Zoom y puedes hacer esa presentación si lo puedes hacer presencial genial y si no puede ser una presentación directamente en una videollamada todos ustedes tienen Zoom y a través del Zoom el Zoom les da 40 minutos gratis ustedes pueden hacer una presentación de 30 minutos del producto o menos con toda su lista de conocidos entonces su confianza con el producto porque mucha gente dice es que no sé explicar el producto aquí no se necesita saber explicar el producto la gente lo que percibe es nuestra confianza en los productos en mi primer reunión vendí 4 mil pesos en mi primer reunión pregúntame qué sabía del producto solo una cosa que funcionaba eso era todo lo que yo sabía Herbalife es simple no lo compliques Herbalife está basado en resultados yo solamente tenía 5 resultados el resultado de mi hijo el resultado de mi mamá que había bajado de peso y había tenido resultados con su salud el resultado del lucero mi hermana que había reducido 8 kilos 4 tallas en una semana mi sobrinita Brenda que cada vez que corría o se agitaba o andaba en el sol se le bajaban las plaquetas y empezaba a salirle sangre de la nariz con la pura malteada ella estaba bien y mi resultado eran 5 resultados cuando me preguntaban Angélica ¿segura que funciona? yo me acuerdo fíjate una de mis primeras en esa primera charla una de mis primeras clientas era de esas personas que es bien flaquitas de arriba y que las ves como muy anchitas de abajo me dice Angélica yo he hecho muchas dietas necesito que se salgan niñas necesito que se salgan porque se escuchan ustedes ven un segundo diría Carlita tengo niñas aquí voy a necesitar que se salgan un ratito es que se escuchan entonces silencio perdón bueno este negocio se hace desde casa ¿verdad? entonces les comentaba que esa señora me dice Angélica yo he hecho dietas pero cuando bajo de acá quedó nada de acá era talla 28 y de acá era talla 42 ya te imaginarás cómo estaba y fíjate mi confianza en el producto por lo que yo miré con Lucero mi hermana de que si tú haces las cosas como yo te diga entonces vas a reducir de la cintura hacia abajo y vas a aumentar porque yo entendí que daba masa muscular así es de que esta mujer me dice tú me aseguras que me va a funcionar porque le dije usted me asegura que se lo va a tomar si la que quiere bajar y tener resultados es usted tú usted haga las cosas como yo le diga yo le aseguro que usted va a tener resultados y así fue mi primera venta de cuatro mil pesos esa noche con la gente que estaba ahí asegurando resultados yo les decía si no le funciona yo le regreso su dinero usted tómeselo una semana como yo le diga entonces ¿qué te quiero decir con esto? que lo que funciona no es lo que dices es lo que transmites tu confianza me decía una distribuidora oye Angélica yo le dije mil veces cómo se lo tomara pero no me hizo te digas que estás corriendo entonces me dice ¿por qué contigo apenas le dijiste y te dijo que sí? porque no es lo que dices es la confianza lo que transmites ¿se está entendiendo? entonces ustedes no se tienen que hacer expertos en el producto y en saber lo que contiene eso no es importante sino esa confianza que ustedes tienen con el resultado y transmitir esa confianza a la fecha si alguien me pregunta Angélica ¿qué contiene esa malteada? ¿sabes que te voy a contestar? pues léele ahí dice ¿verdad? entonces no te compliques queriendo entender lo que hace cada producto espero ya haberles bloqueado ya el ruido de las niñas ¿de acuerdo? a ver si ahí ya me escuchan mejor entonces es sumamente importante que ustedes le tengan confianza al producto por eso es el primer punto dentro de este punto tan importante que es cuidar el consumo diario así es de que con esas 300 personas tú lo que tienes que buscar es que ellos empiecen a tomar el producto para eso debemos de tener un seguimiento excepcional con ellos anótale ahí si alguien te compra producto tienes que estar al pendiente que tenga resultados si es una persona que solamente vende va a perder esos clientes tú tienes que estar dando seguimiento para que ellos tengan resultados cuida ese resultado quiero que veas un ejemplo de lo que es la recomendación de boca en boca de eso se trata el mercadeo en red recomendación de boca en boca que una persona con resultados nos recomiende con otras quiero que te grabes el número 6 grábate el 6 pónganme ahí en el chat quién se siente capaz de conseguir los 6 primeros clientes anótale ahí póngale ahí yo ok muy bien muy bien le damos a la que sigue Joel segundo punto mientras no los tengas asociados a tus clientes que crees no son tuyos los clientes con su dinero compran donde ellos quieren yo tengo mucha gente que va a mi club pero de repente me dicen ay no es que estaba yendo a otro club y si se les atraviesa otro club que crees van al otro club entonces tienes que entender que el segundo secreto es tener una red de asociados una red de asociados gente comprando su producto directamente a la compañía anótale ahí cuántos tienes de primer nivel comprando a la compañía fuera de tus mayoristas no me pongas tus mayoristas anótale sea honesto contigo cuántos tienes comprando directamente a la compañía muchos no pueden avanzar porque a veces tienen uno solo comprando nuevo y a veces ninguno un día miré que toda mi organización estaba muy atorada y no podían avanzar mis líderes le digo a mi asistente ¿sabes qué? sácame cómo están en su volumen de asociados y me habla Joel y me dice oiga como que está mal el BizWork como que está dañado dije yo ¿por qué? pues todos salen en cero le dije a ver cuando me dije no no está dañado está dañada la organización de ellos todos estaban en celos por ahí de repente salía uno que había comprado algo de producto entonces lo que tú tienes que preguntarte hoy ¿cuántos asociados tengo comprando directamente a la compañía? y si no tienes ni seis entonces trabaja por tus primeros seis aunque yo te diría busca el número diez yo con mi organización directa y sobre todo con mis nuevos que estamos iniciando nuestra meta son diez directos comprando a la compañía si uno se hace mayorista hay que suplirlo diez directos comprando a la compañía mínimo de primera línea mínimo de ahí para arriba de ahí para arriba entonces hoy pregúntate ¿cuántos tienes tú comprando directamente a la compañía? fuera de tus mayoristas pero si miras esa imagen no se trata de tener solo gente directa porque entonces sería tener solo asociados pero estamos hablando de una red de asociados si tú tienes diez asociados y esos diez que están comprando directamente a la compañía cada quien consigue diez ¿cuántos son? son cien si esos cien cada uno de ellos metiera a diez ¿cuántos serían? mil ciento diez ya sumándolos ¿cuántos te dije que necesitas para hacerte equipo del presidente? dos mil clientes dos mil clientes entonces ¿cuánto tiempo vas a tardar para conseguir esos dos mil clientes lo rápido que tú le entiendas al multinivel? pero pensemos en seis hoy vamos a poner el ejemplo del seis del seis muchos dicen que lo que más puede una persona es tener seis directos pero hoy ha entrado gente nueva que nos ha mostrado que gracias a la tecnología se puede tener mucha más gente directa por ejemplo Jorge y Disney tienen mil asociados comprando directamente a la compañía perdón dos mil asociados comprando directamente a la compañía diez fuera de sus mayoristas directamente comprando a la compañía por algo son doscientos K entonces tú pregúntate ¿cuántos tienes comprando directamente a la compañía fuera de tus mayoristas? ¿qué tenemos que hacer? enseñarles a que compren directamente a la compañía pero luego darles un seguimiento porque mucha gente allá afuera les ofrece el cincuenta por ciento y si no tienen un buen servicio con nosotros ¿qué crees? se van a ir por un descuento por eso tienes que tener un chat sumamente llamativo donde les enseñes a tener resultados y que la gente lo que busque sea el resultado y no el descuento ya se grabaron el número seis les quedó clarito este segundo punto red de asociados dos mil clientes entre primera segunda y tercera línea te da el equipo del presidente ¿me damos al que sigue? número tres patrocinio por medio de relaciones sostenidas ¿qué es esto? tú tienes que mantener una relación con tus primeras líneas sobre todo o con tu organización ¿por qué es tan importante? y a lo mejor no te estoy diciendo llega al punto de la amistad no tienes que tener una relación con ellos relación de patrocinio interés por esa gente interés por lo que está pasando con ellos tú tienes que saber cuáles son sus metas yo muy independiente de lo que es lunes y viernes yo hago reuniones directas con mi equipo con ellos solamente tengo reuniones de coaching y estoy al pendiente de todos aquellos que no tienen un presidente de por medio que no han sabido o no ha sacado un presidente salido entonces hago una reunión de cocheo y le doy seguimiento a esa gente eso es tener relación con ellos estar al pendiente saber de ellos ¿estás bien? ¿cómo estás viviendo esta pandemia? ¿cómo la estás pasando? eso es tener una relación con ellos no te digo llega al punto de la amistad si se llega al punto de la amistad qué bien pero si no no es tan importante eso sino una buena relación con ellos y una relación significa que estoy en constante comunicación con ellos me dicen ¿cómo te sabes los nombres de todos tus mayoristas en tres niveles? fuera de mis presidentes ya de mis presidentes ya no tanto porque sé que ellos como líderes se están encargando de esa organización ¿por qué me sé los nombres de todos? porque alguien que te interesa te sabe su nombre alguien que no te interesa no te sabe su nombre cuando veo que de repente ya no se conectan reciben una llamada eso es tener una relación eso es tener patrocinio eso es tener interés por la persona muchos al no entender esto lo único que hacen es hablarles al final de mes a ver si van a hacer puntos y así es como mucha gente se pierde aquí tú no tienes que estar al pendiente solo de esos puntos tienes que estar al pendiente de la persona y que la persona sepa cómo construir sus puntos de volumen tengo reuniones con todos los top con todos los que ya saben hacer cinco mil porque esa gente que ya sabe hacer cinco mil está lista para ser el equipo del presidente ya tenemos otra reunión de puras mujeres es decir seguimiento a todo lo que se necesita eso es tener relaciones patrocinio cómo está tu seguimiento y tu patrocinio tus relaciones con toda tu gente Angélica nada más tengo uno pues ya es tu equipo tienes que saber cómo está cuáles son sus sueños qué 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 lo está atorando tratar de hacerle ver en lo que se está atorando y tratar de desatorarlo hay gente que nos lo permite hay gente que no nos lo permite la gente enseñable es tan fácil dirigirle la gente que deja de ser enseñable pues ahora sí que tratas de ayudar en lo que se puede y si no pues aquí estoy para lo que necesites en lo que te pueda apoyar se entiende este tercer punto relaciones buenas relaciones y tener sobre todo relación con ellos estar en constante comunicación con todos con todos tus clientes porque cada cliente que tenemos cada persona que compra directamente la compañía aunque empiece como cliente lo estamos entrenando para que sea nuestro próximo distribuidor cuarto secreto cuarto secreto le damos al que sigue por favor cuarto secreto construcción en redes no construye solo primeras líneas construcción en redes por eso te dije grábate el número 6 porque quiero que veas lo que sucede con 6 si tú cuidas 6 clientes 6 personas con resultados 6 personas con resultados quiero que observes esto 6 personas con resultados ¿creen que nos puedan referir a 6 personas? la respuesta es sí porque alguien con resultados sí nos refiere por lo menos a 6 directos de él por 6 ¿cuánto es? igual a 36 esos 36 yo tengo que cuidar que tengan resultados para que cada uno de esos 36 me dé a 6 36 por 6 son 212 quiero decir que en 3 niveles serían 216 clientes más 36 más 6 igual a 258 clientes 258 clientes por 100 puntos que estén consumiendo son 25 mil 800 puntos de volumen muchos me preguntan ¿cómo haces 20 mil puntos? así como te acabo de enseñar tú puedes estar haciendo 25 mil puntos mensuales si cuidas a los primeros 6 directos que tengan buenos resultados y que ellos te refieran por lo menos a 6 y claro yo tengo clientes que terminan cerrando 500 puntos al al mes no sé si está conectado aquí Diego pero por ejemplo Diego tiene a 6 de su familia ya en el reto más él son 7 entonces cada semana a pesar de que están como clientes cada semana hacen 350 puntos 350 por 5 semanas del mes y solamente son clientes ¿cuánto volumen están haciendo? tan solo en esa primera línea y todo empezó con uno que es con Diego citando un ejemplo y te estoy hablando de alguien que solamente son clientes entonces uno y ya trae 6 debajo de él ¿qué vamos a hacer con esos 6? ahora buscar 6 o número 1 que esos 6 tengan resultados ahorita están todos en el reto los 6 y que esos 6 a su vez me den que 36 apenas voy en la primera Diego y sus 6 espero no estarlos haciendo bolas esto es tan simple o no estarlos complicando entonces así es como estoy cerrando los 20 mil cuidando el resultado de los primeros 6 y que esos 6 a su vez me den otros 6 para que se conviertan 36 clientes en segunda generación y que esos 36 aunque ya les dije que nosotros estamos trabajando con el número 10 pero este ejemplo te lo estoy poniendo con el 6 entonces revisa si no tienes tus primeros 6 comprando directamente a la compañía fuera de tus mayoristas por ahí empieza hoy si tú estás conectado hoy por primera vez tómate el producto ten un resultado tenle confianza y busca tus primeros 6 clientes tus primeros 6 clientes y que esos 6 que tengan resultados busque 6 debajo de ellos y entonces serán 216 en tercera generación en segunda generación 36 y en primera línea o en primera generación 6 así es como se construye el volumen personal porque si tú te dedicas si yo me dedicara a vender a todos ellos en lugar de enseñarles a comprar a la compañía entonces yo no tendría tiempo ni para respirar a lo mejor algunos de ellos les hago el pedido aquí está el pedido para que vayas y lo pagues y lo recojas al Benavides o para que lo recojas en tal lugar donde lo puedan recoger pero a mí me queda libertad de tiempo porque cuando yo entro a mi BizWord el volumen ya está hecho ahorita que decían ¿quién va a cerrar sus 5 mil para los puntos dobles? pues yo no necesito ya los puntos dobles ¿por qué? porque llevo como 18 mil puntos de volumen ahorita en este mes y todavía no se acaba el mes siguiente punto entonces desarrolla no te quedes atorado solamente en primera línea sino vete esos primeros 6 o 10 el número que vayas a trabajar cuídale los resultados y que los resultados de ellos te generen 6 de su familia 6 de su familia por eso tienes que dar un seguimiento excepcional y que esos 36 cada uno te de 6 y así es como se construye el volumen ya tenemos plataformas entonces pregúntale a la persona que te invitó por ejemplo yo tengo aquí una persona invitada de primera vez de Aruba que es Rebe que si la mire entrar es Rebe entonces ¿en qué te tienes que concentrar Rebe? ¿en tomarte el producto y buscar esos primeros 6? ¿se puede hacer desde tu celular redes sociales? sí ¿dedicarle dos horas iniciando? sí tú no te tienes que preocupar porque ya tengo las plataformas tus clientes entran a mis plataformas y tus clientes son cuidados por mis plataformas pregúntale a la persona que te invitó porque la persona que te invitó ya tiene las plataformas para que metas a tus clientes y que puedan tener resultados no trates de inventarte cosas nuevas a menos que no tengas una persona que te diga ya tengo un sistema hay gente que le encanta complicarse y se sale de los sistemas de los líderes y quieren hacer las cosas a su manera y en el mercadeo en red cuando alguien se sale y quiere hacer las cosas a su manera hay una historia muy curiosa que les voy a platicar lo que les sucede a aquellos que no quieren seguir un sistema que ya está hecho y que se quieren inventar su propio sistema de soporte quedan unos compadres y estos compadres para los que están conectados de otros países aquí en México es muy típico que se digan compadres y los amigos son compadres entonces el compadre la comadre y así entonces se van a ver una película estaban en el cine y dice ¿cuál apuestas? se trataba la película de una carrera de caballos ¿a cuál apuestas compadre? ¿a cuál apuestas que va a ganar? y dice el compadre le apuesto al caballo negro a sabache ok y que pierde dice pues se ve muy lento de entrada velo hasta se ve como que como que no tengo mucha energía ese caballo no importa yo le tengo fe ese caballo va a ganar y ya después dice te dije que iba a perder bueno pues ya aposté ni modo después se vuelven a encontrar los compadres compadre compadre vamos otra vez al cine ah claro vamos pero quiero volver a ver la misma película de la carrera de caballos la misma compadre la misma compadre porque quiere ver la misma porque le quiero volver a posar al caballo a ver si en esta si gana así están muchos queriéndole apostar a lo mismo que no les deja crecer a veces hay quienes tienen dos tres años sin poder avanzar del mismo lugar y siguen apostándole al mismo caballo negro a sabache que no les deja ganar en lugar de decir me meto a todas las plataformas hasta entenderle y si no pues nomás les meto clientes les meto distribuidores y dejo que las plataformas funcionen verdad entonces si ustedes ya tienen líderes que ya les tienen las plataformas entonces lo único que tienen que hacer es usar esas plataformas de sostenimiento al cliente y duplicación y que se conviertan a distribuidores le damos al número cinco por favor así se tiene que ver miren así nunca todos en primera línea sino ir desarrollando esos primeros seis que te traigan seis y luego esos seis o el diez yo trabajo estoy trabajando con el diez algunos trabajan con el seis pero trabaja con un número no te quedes sin trabajar con un número no te quedes atorado en el primer cliente solo en la primera venta ya los que tienes ahorita te tienen que dar resultados resultados en referidos te tienen que dar nuevas personas detrás de detrás de ese resultado de ellos le damos a la que sigue así se tiene que ir viendo gente detrás de la gente gente detrás de la gente le damos gente detrás de la gente gente detrás de la gente por eso busca tus primeros seis o diez o veinte o si eres así como loco como Jorge de la Concepción que nos ha dejado a todos entonces dos mil clientes y se está multiplicando por algo es doscientos que el único doscientos que en el mundo y él solamente tiene nueve años por eso aquí no llega más rápido el que se metió primero aquí llega más rápido el que le entiende al multinivel y trae más gente directa y gente que se está duplicando quiero que vean ahora en ingresos qué significa esto en ingresos hablando de estos seis clientes que te traigan seis y esos treinta y seis que te traigan seis cien puntos pensando en que compren solo cien puntos de volumen en todo el mes estamos hablando que son doscientos cincuenta y ocho asociados entre todas tus líneas fuera de tus mayoristas comprando directamente Herbalife ellos están al veinticinco por ciento y tú al cincuenta promedio te dejan trescientos dos pesos de ganancia cada uno de ellos por doscientos cincuenta y ocho estamos hablando que son setenta y siete mil novecientos dieciséis te serviría un cheque de setenta y siete mil en un año entonces revisa tener tus primeros seis y que esos seis te den tengan resultados cuídale sus resultados y que te den seis referidos estamos hablando de puros clientes y comisiones ¿qué harías tú con un cheque de setenta y siete mil? así te llevará ahorita busca tus primeros seis así te llevará todo un año conseguir los los seis debajo de esos seis para que se hagan treinta y seis y los seis debajo de esos treinta y seis para que se conviertan en doscientos dieciséis ¿algún problema que en un año tengas un cheque de setenta y siete mil novecientos dieciséis clientes? yo ahorita estoy loca por llegar a los primeros cien clientes comprando directamente a la compañía cien asociados si ahorita con los que traigo se están haciendo veinte mil promedio bueno no la verdad es que el mes pasado me quedé en diecinueve mil novecientos cincuenta sí claro claro este Isa en un año es que tú los puedes lograr en un año Isa y tú más que puedes usar mis plataformas Isa por ejemplo que acabase de esa pregunta ella me contactó por redes sociales está asociada y ya ahorita ya casi logra sus trescientos cincuenta puntos está en las plataformas en todas mis plataformas y y la respuesta para ti es sí solo busca sus primeros seis clientes Isa y los vamos a meter a las plataformas que tú estás ahora para lograr tus resultados ah ya tus quinientos si es cierto perdón Isa no ya ya va a ser esos quinientos para el treinta y cinco perdón entonces yo deseo que le estés entendiendo porque aquí está todo el secreto si te fijas no es tiempo no es cuánto tiempo le dedicas porque tú puedes estar haciendo el balai medio tiempo y puedes estar cuidando esos primeros seis clientes como como sea de tu lista de trescientos conocidos no me digas que no vas a sacar seis clientes por eso es tan importante no pienses por nadie esa lista de trescientos conocidos y a todos háblale tienes que probar este producto yo me he sentido así y así y así es increíble tómatelo prueba uno gasta más en otras cosas vale la pena que te inviertas en ti por lo menos empieza con lo básico malqueada tealo es fibra y proteína inicia por lo menos con eso prueba un mes y dime cómo te sentiste pero como la gente tiene resultados o si se les damos un buen seguimiento tan solo en cómo se sienten y si en un mes ellos ven resultados que casi todo el mundo los ven los primeros ocho días entonces ellos van a seguir consumiendo el producto pero no te quedes atorado ahí construye sus primeros seis debajo de él entonces ahorita vamos por esos primeros seis Isa y todos aquellos que quieran ganar esos setenta y siete mil y pónganse de plazo un año lo pueden lograr antes pero si se nos pasa un mes y no hemos conseguido los seis otro mes y no hemos conseguido los seis también se les pueden ir años y no lograr esto entonces acuérdense seis o diez el número que van a trabajar pero tan solo con seis les estoy mostrando que ustedes pueden estar generando un cheque de comisiones de setenta y siete mil novecientos dieciséis buscando los primeros seis clientes comprando directamente a la compañía le damos al que sigue por favor eso se tiene que seguir viendo así de repente esos cuadritos que ustedes ven son símbolos significa mayoristas todas las reditas son los que no han llegado al cincuenta por ciento puede ser que de repente vote un mayorista qué bonito ese mayorista ya no te va a dejar cheque de comisiones pero te va a empezar a generar la tercera forma de pago que son las regalías entonces como ellos se están trayendo clientes te acuerdas que te puse el ejemplo de Diego que es cliente ya metido a seis de su familia ya este mes está como mayorista calificante ya lo votó el sistema como mayorista ahora él es un cuadrito ya no es una ruedita ¿verdad? pero él ya trae clientes entonces ahora que aparezca como mayorista él va a seguir construyendo volumen tenemos a Claudia Claudia que también no está aquí en Guadalajara está en la Ciudad de México bendito mercadeo en red imagínense que Claudia tuviera que venir hasta acá si ella es abogada y le dedica muy poco tiempo a esto pero ella trae treinta y un personas comprando directamente a la compañía te estoy hablando que en marzo solamente ella era cliente y tenía una amiga que era cliente las dos son abogadas pero ahorita ya tienen treinta y un personas y así van desarrollando ya una le votó ya dos le votaron a mayoristas y las demás siguen comprando ¿qué tiene que seguir haciendo Claudia? cuidar que tengan resultados esas personas y que esas personas les den resultados que les den referidos espero no estar siendo tan complicada en mi vocabulario ¿le damos al que sigue? ¿al que sigue Joel? ¿al que sigue? ¿al que sigue? así tiene que lucir nuestros estados de operaciones mucha gente comprando directamente a la compañía entre primeras segundas y terceras líneas ¿verdad? ¿le damos al que sigue? no, de nada Ana hay un placer punto número cinco último secreto secreto número cinco del mercadeo en red ¿sabes? aquí otros se atoran tanto por no entender el sistema de formación ¿puedes creer que hay gente que está aspirando a tener libertad de tiempo y libertad económica y no está conectado a esta videollamada? no se conectó y yo lo único que le pido a Dios es que un día le dé iluminación y lo entienda porque anótale esto la gente que tenga más gente sentada en esta videollamada entrenándose es la gente que más dinero está ganando porque te estás formando tú y estás formando a tu equipo aquí necesitamos trabajar dos cosas en el mercadeo en red uno la mentalidad y dos el negocio es decir conseguir personas mentalidad conseguir personas es decir empezar a creer al creernos la que sí podemos yo era una ama de casa que se dedicaba a planchar y lavar docenas de ropa el papá de mis hijos todos los días se encargaba de decirme que yo no servía para nada el problema no es que él me lo dijera el problema era que ya me lo había creído él todos los días me decía que estaba fea todos los días me decía que estaba flaca todos los días me decía eso no se te ve bien y el problema no era que él me lo dijera ¿sabes cuál era el problema? yo ya no me quería ver al espejo me sentía la mujer más fea sobre la tierra si iba tenía inseguridad en mí misma impresionante si iba caminando y alguien se me queda viendo y yo decía es que seguramente me veo muy mal si alguien se reía yo escuchaba que se reía yo decía se están riendo de mí mi autoestima estaba por los suelos hay quienes entramos aquí te voy a poner un ejemplo Yareli ¿me pasas un billete de 500? te quiero poner un ejemplo como entramos muchos y por qué es tan importante el autodesarrollo el crecimiento como persona el empezar a creer en nosotros mismos mucha gente incluso te voy a decir que piensa de sí mismo es que nadie quiere todos me dicen que no es que a los que les digo no quieren eso es pura baja autoestima ¿qué sucede cuando uno se la cree? uno deja de decir la gente no quiere y uno empieza a cambiar en la gente no quiere por una frase que es voy a hacer que este quiera voy a hacer que aquella quiera voy a hacer que aquel quiera pero es porque crece la autoestima muchos entramos aquí Herbalife como este billete ¿no? o sea este billete tiene un valor de 500 pesos pero algunos entramos así mira la vida las personas les hemos permitido que nos apachurren nos aprieten incluso hasta que nos tiren y nos pisoteen pero a pesar de que muchos llegamos a Herbalife de esta manera y esté todo arrugado porque a veces así llegamos el billete no perdió el valor mucha gente tiene que darse cuenta de su valor que su valor no ha cambiado a pesar de que las circunstancias la vida las frases lo han tratado mal hay quienes desde pequeños sus papás les decían que estaban tontos con palabras peores que no servían para nada o sea muchos desde sus papás desde chiquitos y luego se casan con una persona que los desvalora y entonces todavía agrandan más esto entonces ¿qué tenemos que hacer aquí en Herbalife? que te la creas que te autodescubras que tu valor ahí está solo alguien se encargó de pisoteártelo de hacer creer que no podías de hacerte creer que no servías que no valías y aquí te vas a ir descubriendo tu valor Angélica Cruz una mujer que se dedicaba a planchar y lavar docenas de ropa que ni siquiera sostenía la mirada cuando platicaba con alguien Herbalife a mí me ayudó a creer en mí en cada capacitación no sabes el miedo que yo tenía hacer el ridículo para mí lo más difícil en esta compañía fue un día pararme y atreverme a bailar de verdad que pararme a bailar era como lo peor porque siempre decían ni sabes bailar no te pares te ves mal ridícula nuevamente yo traía esas frases aquí me la había creído pero aquí en las capacitaciones uno va creciendo como persona me di cuenta que le tenía tanto miedo a hacer el ridículo yo decía que no porque me puede pasar que me caiga pues me levanto no pasa nada es decir no la vamos creyendo que valemos que podemos que servimos que somos unos campeones y que lo que nos propongamos lo podemos lograr fíjate nada más porque fuimos creados digo no sé si aquí alguien crea que viene del chango pero yo creo que vengo creada por Dios entonces imagínate quien nos creó ese ser supremo que creó el cielo la tierra el mar o sea que creó todo el universo también te creó a ti me creó somos su obra somos su creación somos irrepetibles somos una pieza única y aquí empieza el pulimento empieza el pulimento duele el pulimento claro porque no es fácil ir tallando les voy a dejar de tarea que se metan al internet como es el proceso del diamante y el proceso del diamante aquí hay dos opciones hay quienes no soportan la tallada para convertirse en un diamante y sacar el brillo y prefieren hacerse carbón entonces aquí hay dos opciones o creces y brillas como un diamante sacas todo tu valor o simplemente te quedas como carbón y abono para las plantas abono para otros por eso es tan importante el sistema de formación y crecimiento mentalidad Angélica que es mentalidad lo que yo creo de las cosas lo que a mí me enseñaron fíjate algo tan simple lo que cambió mi visión a mí me hicieron creer que en esta vida cada quien se tenía que conformar con lo que le había tocado vivir y hay gente que tiene esas creencias a otros les han enseñado que si desean más es pecado no es pecado desear más que descuide las cosas valiosas importantes es pecado ay miren que buena luz que acaba de traer a Yareli entonces fíjense bien hay quienes piensan o les han enseñado que el dinero es del diablo y de una vez les aviso el dinero es del que lo trae yo no sé si han escuchado esas frases que dicen ay no es que el dinero corrompe es que el dinero hace que se vuelvan mujeriegos no yo les puedo presentar un chorro de bien pobres y bien mujeriegos no es que el dinero el dinero solo hace la gente más de lo que ella es una persona buena aunque no tenga dinero siempre va a buscar la manera de ayudar a los demás una persona que le gusta dañar aún sin dinero ¿me crees que va a encontrar la forma de dañar? entonces el dinero solo hace la gente más de lo que ella es si una persona le gusta ayudar sin tener dinero lo hace a sus posibilidades ahora si tiene dinero simplemente va a ayudar más entonces no le tengas miedo a hacer un cambio de actividad al principio me decían la ambición te está ganando Angélica vas a descuidar a tus hijos vas a descuidar tu espiritualidad vas a descuidar lo más importante por dinero y créanme que no encontré una actividad donde le puedo dedicar más tiempo a mi familia a mis hijos porque esto no tiene que ver con tiempo entonces muchos traen rollos con el dinero que los van a tener que trabajar a otros cuantos les dijeron no es que el dinero es sucio si agarraste el dinero lávate las manos y que creen que piensan dinero sucio no sirve me hace malo el dinero es simplemente un billetillo que lo puedes canjear por otra cosa o sea el dinero ni te hace mal ni te hace menos simplemente tienes dinero puedes comprar no tienes dinero no puedes comprar punto se acabó o sea todas esas creencias limitantes las vamos trabajando aquí las vamos trabajando aquí tanto creer nuestra grandeza como todas esas cosas que nos hicieron creer y que a veces nos están limitando a ser más de lo que podemos ser y lo segundo aquí es aprender a hacer el negocio mucha gente por no conectarse aquí no entiende cómo se desarrolla una organización no entiende cómo se hace un plan personalizado ¿por qué? porque no se está formando no entiende cómo desarrollar los dos mil clientes porque no está en un sistema de formación y desarrollo entonces si tú entiendes estos cinco secretos será increíble en este último punto y ya para terminar tenemos diferentes centramientos ¿me puedes creer que a estas alturas hay gente aquí conectada que dice que quiere ser presidente y no ha comprado su boleto de la extravaganza? digo no le entiende porque no le tendrían que decir dos veces si el sistema de formación y de desarrollo dice que la extravaganza es importante ¿qué tendríamos que hacer? a lo compro porque yo quiero esos dos mil clientes no te tienen que decir dos veces desde la primera vez que viste ese video y que te dijeron cuánto costaba cien pesos ya deberías de tenerlo porque hay eventos que son ancla y cada año en la extravaganza y con esto quiero cerrar cada año en la extravaganza es el medidor tienes que cuidar si tú viniste a una extravaganza la primera vez la segunda ocasión que vuelvas a otra extravaganza tienes que cuidar con cuánta gente vas siguiente extravaganza tienes que llevar más gente siguiente extravaganza más gente anótale ahí ten cuidado no estar de extravaganza en extravaganza con el mismo nivel eso es porque no estás cuidando los números de gente que estás llevando a cada extravaganza extravaganza ir creciendo entonces eso es el mercadeo en red y quiero dejar estos últimos ay no ya me pasé ya no quedó tiempo para preguntas pero bueno ahorita nuestra coordinadora de la universidad es Cindy que le voy a pedir que le demos un fuerte aplauso virtual porque es quien está ahorita coordinando todo este mes la universidad entonces si ella nos dice que hay chance para algunas tres o cuatro preguntas lo dejamos y si no lo quitamos ok están preguntando que si se requiere alguna calificación para estar en la extravaganza solamente se necesita que tengas un ID que ya estés asociado con Herbalife si tú no estás asociado con Herbalife no puedes asistir a la extravaganza pero con que ya tengas un número de ID por ejemplo yo soy la 11 0 85 992 ¿verdad? entonces con que ya tengamos un ID con eso nosotros ya podemos comprar nuestro boleto para la extravaganza vamos a tener espacio para dos preguntas más si a alguien no le quedó claro alguna duda en los cinco secretos del mercadeo en red entonces te fijas que Herbalife es una cosa pero el mercadeo en red no te has preguntado porque hay gente que tiene el mismo tiempo y unos crecen y otros no crecen otros crecen más que nosotros y otros crecemos menos podemos ir a la extravaganza de Estados Unidos si pueden estar en las dos extravaganzas solo que la de Estados Unidos ya pasó fue la semana pasada el fin de semana pasado gracias Joel pero si si fue Diana incluso estuvo la de Sudamérica y también podíamos asistir a la de Sudamérica entonces ahorita concéntrense en la extravaganza y tener la mayor cantidad de gente ¿te acuerdas del tercer punto que es relaciones por medio del patrocinio? hoy ¿qué tarea tendrías que llevarte? háblale a cada uno de los que ya tienen un ID para ver si ya compraron su boleto de extravaganza cada uno de ellos asegúrate no des por sentado no des por sentado es importante que le hables a cada uno de ellos no te vas a gastar mucho crédito en hablarles y decirles ya tienes tu boleto ya tienes tu boleto y decirles es importante que lo compres para que te conectes al evento más grande que va a tener que tiene Herbalife al año ok pues si no les queda es que es tan clarísimo ¿verdad? el mercadeo en red entonces acuérdense no es que se mete en Herbalife compra su membresía y ya se van a hacer ricos no la verdad es que no la verdad es que hay que entender que Herbalife solo es el medio y el el mercadeo en red es lo que nosotros tenemos que desarrollar ¿verdad? así es de que es sumamente importante esto los que no tienen ni seis comprando directamente a la compañía busquen sus primeros seis directos comprando a la compañía seis directos de primer nivel y luego cuiden que ellos les den los seis y luego que esos treinta y seis les den los seis ¿verdad? entonces les quiero cerrar con esta historia tengo mi mamá que fue mi primer distribuidora y tengo otra señora que se firmó casi a la par con mi mamá esta señora que por respeto no quiero decir su nombre esta señora que se firmó casi con mi mamá tiene el mismo tiempo tiene los mismos años mi mamá es tres veces equipo del presidente y para honors ella va a ser chairman mientras que esta mujer para este siguiente marzo en honors va a ser chairman cuarenta K y en el caso de esta señora que se firmó al mismo tiempo de mi mamá ella solo tiene su club y cierra mil quinientos puntos todos los meses esta mujer no tiene cheque imagínense mi mamá siendo treinta K tres veces equipo del presidente entonces no es el tiempo no es cuánto tiempo le dedicas es el entendimiento del mercadeo en red no es la membresía que compraste la membresía es nuestro medio es nuestra oportunidad el mercadeo en red es el que vas a desarrollar deseo de todo corazón que esos cinco secretos que acabamos de ver del mercadeo en red te hagan sentido y entiendas que cada vez vas a trabajar menos y le entiendes al mercadeo en red pero vas a desarrollar más así es de que para mí fue un verdadero placer haber estado con ustedes en esta videollamada y hablarles de los cinco secretos del mercadeo en red y gracias a todos los que me están mandando esos mensajitos tan bonitos en el chat de verdad mil gracias los valoro muchísimo y deseo mi mayor deseo es verlos recibir ese pin de equipo del presidente que crean en su grandeza que crean en ustedes que no se necesita tanto solamente es el entendimiento del negocio y que ustedes se la crean que saquen toda esa basura que nos metieron en la cabeza de que no podemos porque sí podemos que quiten de su cabecita que la ambición no es mala la avaricia sí pero la ambición de tener una mejor actividad con mejores ingresos no es mala siempre y cuando nos despiden consumo diario del cliente no la venta para nosotros sí es importante vender pero mucha gente se queda atorada en la venta hay cuatro formas de ingreso en el mundo legalmente hablando cuatro formas de ingreso la primera es como empleado es decir trabajas para alguien tu sueldo lo decide tu patrón no lo decides tú tu sueldo y tu tiempo lo decide tu patrón segunda segunda forma de ingreso la segunda forma de ingreso es a través de tener ser comerciante o tener tu propio negocio ¿verdad? pero todo esto depende de tu tiempo y tu esfuerzo mis papás eran comerciantes y yo no sabes cuánto le pedía a Dios no sabes todo lo que pasaba por mi mente si yo encontré algo donde mis papás no trabajaran tanto porque un comerciante termina a lo mejor si gana dinero mis papás yo recuerdo que si generaron ingresos traían un carro del año a lo mejor no cinco pero traían un carro del año traían camionetas seminueva no recuerdo haberme quedado con ganas de nada todo lo que yo les pedí me dieron pero era a costa de su salud era a costa de su propio esfuerzo y eso es lo que hace un autoempleado la tercera forma de pago es a través de desarrollar todo un equipo es decir todo un sistema por ejemplo los Walmart ¿quién de aquí conoce a los dueños de Walmart? nadie lo conocemos pero sí conocemos al dueño de la tiendita de la esquina ¿verdad? entonces ¿por qué no lo conocemos? porque tiene todo un sistema o una cadena de diferentes tiendas eso es un negocio que todo se maneje a través de un sistema y que no se necesite de tu presencia y la cuarta forma de ingreso es a través de hacer grandes inversiones solamente para hacer inversiones pues se necesita tener dinero ¿verdad? y para mí estaba descartado eso yo no tenía dinero para poder invertir pero si tú entiendes dónde está el mercadeo en red el mercadeo en red está en la tercera forma de pago en la tercera forma de que alguien genera ingresos es decir a través de un sistema y desarrollo y soporte de una organización que no dependa de tu presencia que haya un sistema que los forme y los desarrolle a ellos solo que muchos se quedan atorados como autoempleados muchos tienen cinco años solamente con su club y si alguien tiene cinco años y no es equipo del presidente entonces está atorado en el autoempleo no está desarrollando un sistema que le permite esa libertad usted necesita un sistema en hotel y ahí que le sostenga por lo menos dos mil clientes en tres niveles dos mil clientes en tres niveles usted no puede hacer dos mil malteadas con dos manos ¿verdad que no? usted no puede estar atendiendo a dos mil clientes en un momento requiere un sistema de soporte que pueda estar atendiendo esos dos mil clientes hay muchos que se quedan y si tienen cinco años y no son ni millonarios entonces déjenme decirle que le tienen que prestar mucha atención al mercadeo en red si alguien tiene cinco años y no es ni get entonces préstale mucha atención a esto no eres mal distribuidor solo necesitas entenderle al mercadeo en red entonces no te quedes atorado en la venta es importante cuidar que la persona resulta eso es consumo diario entonces anótale ahí y yo no te quedes no te quedes Gracias por ver el video.